Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, quisiera dar las gracias una vez más a vosotros las compañeras y a las colegas del CDL y de la Sección de Arqueología, que está ya realizando una gran labor de gestión y organización también del Congreso, así también como a todas las personas y a todos los asistentes y oyentes que estamos aquí reunidos en esta, como podéis decirlo, en esta especie de fiesta de celebración, de exposiciones, de excavaciones, arqueológicas, ¿no?, o de otras intervenciones que por un motivo u otro, pues desde la Administración muchas veces es bastante complejo poder llegar a esa difusión. Sin más preámbulos, presento… Se ve correctamente, ¿verdad? Sí, Adrián, se ve. Es conveniente que le dejo ocultar en el banner que te sale para dejar de compartir, para eliminarlo de la pantalla. Perfecto. Pues muchísimas gracias. De nada. Bueno, durante esta ponencia nos centraremos de manera resumida en la presentación de los resultados hallados en las excavaciones arqueológicas en la calle Santa Clara 4850. Decimos excavaciones arqueológicas, lo comentaremos más adelante, porque se han realizado dos fases. Durante la realización de estas excavaciones arqueológicas, se ha documentado una secuencia teodigráfica bastante completa y abarcando desde los niveles geológicos de arena, limo y arcilla, vinculados a la acción y evolución del río Guadalquivir hasta los últimos momentos del papel solar, coincidente con los talleres y espacios de mediados del siglo XX. Entre estos periodos cronológicos destacaremos algunos hitos importantes, como son el aprovechamiento del sitio a partir del periodo andalusí y almohades, un periodo también bajo medieval cristiano y la época ya moderna contemporánea. Bueno, las motivaciones que han llevado a ejecutar dicha actividad arqueológica fueron la construcción, con inversión privada, de una edificación de nuevas plantas para viviendas plurifamiliares, con una planta sótano a una cota de menos 4,40 bajo la rasante, aproximadamente unos 2,29-30 metros sobre nieve del mar. Esta obra corrió a cargo de la promotora Grupo Agu y Capital SL, siendo los arquitectos diseñados para el proyecto de las fábricas de arquitectura. Bueno, nos encontramos, las dos parcelas de intervención se encuentran ubicadas en la calle Santa Clara, en el extremo occidental del casco histórico de Sevilla, regulado por el PEGOU de la ciudad de Sevilla, concretamente dentro del Plan Especial de Protección Sector 9, San Vicente de San Lorenzo. Los terrenos así se encuentran a intramuros respecto de la cerca muraria andalusí, y colindantes al convento y a la torre de Don Fadrique. Las dimensiones totales de las dos parcelas son de 1.283 metros cuadrados. Son dos parcelas colindantes, una de entrada al sol, que es la Santa Clara 50, y la otra en el interior. Ambas parcelas, como comento, tienen un acceso único para la calle Santa Clara. El resto de las lindes son edificios comunes, salvo el ya mencionado convento de iglesia de Santa Clara, que queda separado de nuestra actividad por un muro perimetral construido entre el año 20 y 1924 por el arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia. Ese mismo muro sirvió como elemento reorganizado de los espacios ya existentes entre la torre y el convento de Santa Clara, además de una reorganización también de los espacios del convento, los jardines y el estanque que existe en la actualidad. Así, de esta manera, nos encontramos en una parcela que se encontraba en el entorno BIC, donde está más cerca de 50 metros de protección. Además, también, tanto el mencionado muro perimetral de Juan Talavera como la zona de huertas y jardines y estanques también forman parte de ese propio entorno y su propia zona de protección de BIC. Aquí podemos ver los primeros momentos de llegada de actuación al solar, donde vemos la parcela número 48. Aquí, bueno, podemos ver el convento, que está totalmente colindante, y la ya conocida torre de Santa Clara. Este es el último uso que tuvo las naves industriales. Bueno, como comento, son las antiguas naves industriales y zonas de almacén. Vale, esta es la fachada del edificio, antiguas fachadas. Una vez, el edificio que vemos ahora mismo en la fotografía estaba protegido por pertenecer de finales del siglo XIX, y fue una parte de un estilo popular con una distribución de dos plantas y áticos. Ese edificio fue rehabilitado en su total, en la primera cruzilla. El equipo técnico de trabajo que ha realizado las excavaciones, bueno, pues soy yo, ¿no?, Adrián, como arqueólogo directo de la excavación, aunque también he tenido una gran ayuda de dos técnicos maravillosos, como son Jacobo Vázquez y Juan Berenguel. También, como topógrafo de Campos, de su García Cerezo, o el equipo de restauración, que hablaremos más adelante, que también graece unos grandes trabajos. Por su parte, también han participado numerosos operarios de apoyo de obra que han realizado una tarea genial, y desde aquí también quiero agradecerles a todos ellos los trabajos tanto manuales como de limpieza que se fueron realizando en todas las fases de excavación. Así, como comentábamos antes, las fases de excavación se organizan en dos partes. Cada una regida con un tipo de cautela arqueológica en base a los resultados que se fueron obteniendo. La primera fase consiste en un sondeo, consistía en primer lugar en un sondeo en el centro del solar de unos 121 metros cuadrados para determinar la presencia o ausencia de depósitos o estructuras arqueólicas que podrían verse afectadas por las obras. Puesto, este solar, además de las propias naves industriales del año 20, no había tenido conocimiento de haberse realizado actividades arqueológicas previas. Ejimos de ver el sondeo proyectado en su fase de inicio, donde se empezó a documentar ya desde muy temprana altura los niveles geológicos formados por arena, limos, arcillas, que comentábamos antes los llamados episodios de inundación de Ríos Guadalquivir. Así también empezaron a documentarse edificaciones domésticas de la Estación Andalusí y parte de una estructura conservada a nivel de cimentación cuya zanja cortaba los niveles previos andalusíes y geológicos. Esa cimentación, ese nivel de cimentación, lo embarcamos en una época alfonsí de segunda mitad del siglo XIII y será el edificio, será la estructura que nos marque este hito llamativo de esta actividad arqueológica. Así, en base a los resultados, pues hubo resultados del resto arqueológico desde casi el principio de la actividad, se fueron realizando ampliaciones de los sondeos, siempre bajo visitas realizadas por el arqueólogo inspector, don Javier Verdugo, que además dejaba en el libro diario las respectivas órdenes de ampliación. En el primer sondeo, llegamos a estar tres ampliaciones del primer sondeo, pasando de 121 metros cuadrados a 401,25 metros cuadrados. Además, buscando esos restos, esas cimentaciones de época alfonsí que comentábamos antes, se realizaron dos sondeos más, el primero que vemos en la imagen, de unos 14 metros cuadrados y el segundo, el tercero, perdón, que podemos ver aquí, de unos 10 metros cuadrados. Ambos sondeos buscaban la intención de encontrar los cierres de esta estructura delicia que estamos empezando a ver ahora, para empezar a ofrecer una lectura más completa de su planta, los cuales, ambos sondeos, dieron resultados negativos al no, como vemos en la imagen siguiente, al no continuar justamente en esos sondeos. Disculpe que estoy un poco con la voz un poco ronca. Así, ya en septiembre de 2018, tras una cuarta inspección de los trabajos arqueológicos, se acuerda la entrega de un informe valorativo de los trabajos realizados, con el objetivo de determinar, en base a lo mismo, la continuidad de los trabajos arqueológicos del proceso de ejecución de obra. Pues ahora era interesante, primero, determinar la interesa de la estructura, y sobre todo el poder organizar la ejecución de obra posterior. La plantega del informe valorativo, se determinó que había que escaparse los restos totales de la planta arqueológica que estamos viendo ahí, denominada QE280. Así también como sondear en su interior, con el objeto de ver excavándose las arenas, y también ver si se encontraba exenta la estructura, o presentaba algún tipo de pavimento asociado, alguna estructura asociada. Como podemos ver en las imágenes, se comprobó que presentaba una planta en forma de U, continuando hacia el interior de los perfiles nortes. Para los resultados finales de la primera fase, se decide cerrar la excavación, esa primera fase de excavación, esperando que los servicios técnicos de la gestión de cultura emita un informe resolutivo en relación a los resultados arqueológicos obtenidos en esta primera fase de excavación. Porque recordemos que una vez finalizado esta primera fase de sondeo, se deberían haber comenzado el control arqueológico de los movimientos de tierra. Sin embargo, la entidad de estos restos arqueológicos obligó o provocó que una respuesta desde la Comisión de Patrimonio y la Consejería de Cultura, que la manera más faciente y la más correcta en ese momento, estimamos con el inspector, fue la de cerrar la actividad arqueológica. Así, el 29 de enero, unos meses más tarde, dio lugar a la segunda fase de excavación. En este caso, se realizó un sondeo previo, un sondeo y un control arqueológico posterior. Aquí, en este caso, el sondeo se retomó en una especie de sondeo diagnóstico en la zona sur de la actividad de la parcela para determinar de unos 8 por 8 metros cuadrados, 64 metros cuadrados, en el sector sur o el sur oeste del solar, a ser un espacio de considerar las dimensiones en el cual nos han realizado actividades arqueológicas en la actividad anterior. Aquí podemos ver el inicio del sondeo. De aquí, la fase final del sondeo, donde podemos apreciar perfectamente los niveles de episodio de inundación, además de numerosas estructuras que se van superponiendo en lo que ya conocemos dentro del mundo de la arqueología urbana. Así, una vez finalizado el sondeo, se procedió al control del movimiento de tierra realizado por bataches, además de lo haciado que quedaba por la zona interior. Se realizaba un total de 44 bataches, primero de manera mecánica, hasta que el resultado arqueológico determinaba que había que realizarse de manera manual. Bueno, toda esta cota final, como comentábamos antes, era menos 4,40. Así, muy sencillamente, procederemos a los resultados arqueológicos y la valoración de los resultados. Tanto los sondeos arqueológicos, los tres de la primera fase y el uno en la segunda fase, así como el control arqueológico posterior, han establecido una completa secuencia trastigráfica, abarcando de niveles geológicos de arenas, limos y arcillas, vinculados a esa acción y evolución del riesgo de alquivir hasta la actualidad, siendo de gran interés la información obtenida no solamente acerca de la paleotopografía, sino también del aprovechamiento del sitio, como comentábamos antes, ya desde el periodo andalusí, concretamente desde un periodo almohada desde el inicio o segunda mitad del siglo XII hasta la primera mitad del siglo XIII. También se documenta en una época bajo medioambiental cristiana, de la época alfonsí, de la segunda mitad del siglo XIII, y de estructuras de época moderna contemporánea. Esa actividad arqueológica ha venido a corroborar los datos aportados ante las acciones del sector, coincidiendo con lo que la historiografía de la zona ya nos aportaba. En este caso, la organización estable de este sector comienza con la ampliación de la cerca defensiva andalusí en época almohada, y sirve tanto para proteger la ciudad de los posibles invasores como ese muro de contención y protección frente a los episodios de inundación que se provocaban por el riesgo de vivir. A vista de los resultados obtenidos, se destaca una continuada presencia antrópica en la parcela ya desde el siglo XII, coincidiendo con la expansión urbana desarrollada por los almohades en este sector de la ciudad, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XII y principios del siglo XIII. También se evidencia una urbanización controlada, definida y que gira en torno a la orientación actual de la calle Santa Clara, lo que representa una continuidad en el espacio bastante prolongada. Además, también se han documentado unos espacios domésticos andalusí y numerosos pozos de extracción de agua con pozos de anillas almohades, concretamente hasta 14 pozos de anillas almohades. La llegada cristiana a la ciudad en la segunda mitad del siglo XIII trae consigo ese abandono de los espacios domésticos andalusí con un arrasamiento y desmonte de esas estructuras hasta la cota de cimentación, dando paso a un primer nuevo periodo de establecimiento en el sector a cargo del Infante de Fadrique, que tuvo una vida un poco complicada y que más adelante comentaremos. Es en ese momento, en ese momento de expansión, en ese momento de construcción en época cristiana, cuándo se ubica, cuándo se emplaza ese gran edificio o esa gran estructura de cimentación que estamos hablando continuamente. Además, este edificio se está asociado a las grandes estancias semipalaciegas que ya se identificaron en el anterior convento de Santa Clara, en los subterráneos del convento de Santa Clara. El abandono de la sustitución del mundo urbano de Almohade queda latente al comprobar que los numerosos ladrillos de ese propio espacio doméstico son utilizados tanto en las cimentaciones de época cristiana como en pequeñas instancias más adelante localizadas. Además, la gran estaja de construcción realizada para ese gran edificio o esa gran cimentación de ladrillos viene a evidenciar un abandono previo al momento de conquista cristiana. Así, tras el repentino final que el infante Fadrique sufrió en 1277 siendo ajusticiado, el rey Sancho IV de Castilla cede los terrenos en 1289 a la orden de las Carisas, fundando en esos mismos terrenos el convento de Santa Clara. Es a partir de ese momento cuando esa estructura inacabada empieza a ser desmontada una vez más y abandonada, dando lugar a un periodo de abandono generalizado de todos los sectores hasta prácticamente el siglo XX. Ese abandono o ese espacio de reserva de los terrenos lo identificamos a zonas de huertas y espacios jardinados ubicados entre los siglos XVI y XVIII que quedan asociados al convento. Así, de esos espacios se han documentado estructuras como andenes de paso, pozos de ladrillo, bastación de agua, etc. Ya finalizando el entrado en el siglo XX el entramento de Sevilla adquiere el convento de Santa Clara con todo su terreno y ya la famosa torre de Don Fadrique. Una vez más comentábamos que el Juan Taladera reorganiza el espacio realizando ese muro perimetral entre el convento y los espacios con el inverno. Así pasaremos a un breve, una vez que ya hemos hecho un breve resumen de los resultados pasaremos a ver algunas imágenes de ellos. Aquí podemos ver el primer aumento de reconstrucción del paisaje y la paleogeografía con una completa estratigrafía de episodios posicionales marcado por la evolución e influencia del río al adquirir. Se trata de una aproximación reflejada en niveles geológicos formados por superposición de arena, limos, arcillas vinculados a ese río que muestran momentos de intensa actividad fluvial que coman colmatando superponiéndose un depósito sobre otro. Ya en la época andalusí queda constatada la presencia de material cerámico sobre esos últimos momentos geológicos de arcillas, limos y arenas. Entre los que destacan la aparición como podemos ver en la imagen de ataifores, tinajas estampilladas, cantaras pintadas, alcadafe o otros tipos de elementos comunes como jarras, cuencos, todos pertenecientes a ese momento almohadeo de finales del siglo XII e inicios del siglo XIII. Su documentación a lo que se refiere a tipo de sedimentación, cota asociada, etcétera, contribuye principalmente al conocimiento de esa palotopografía y al proceso de formación de los primeros momentos de episodio de ocupación en la región todavía no estable. Por lo que también quedan asociados estos espacios a un primer momento de huerta y adalbes. Durante el periodo andalusí ya se han registrado presencias de interfaz y de primero de interfaz y de fosas o pozos negros que van mostrando en los primeros usos ocupaciones de la zona. Ya entramos en la fase de asentamiento ya un asentamiento urbano de manera estable sobre los niveles geológicos de ese periodo de riego de alquimio. Se registra una secuencia conal cultural en base a un carácter de edilicio vinculado a esos periodos. En referente a la adaptación la misma se basa por una parte en los propios restos constructivos hallados y por otra en los restos cerámicos que se han encontrado en sus depósitos. Como podemos ver el estado de conservación de dichas estructuras es principalmente bajo con alzados que no superan más de 20 o 40 centímetros de altura estando en algunos casos a nivel de cimentación. Aquí podemos ver todos los espacios que se están documentando y la cantidad de anillas y almohades que hemos visto durante toda la excavación que hemos documentado. Iré un poco más rápido que se me está comiendo el tiempo. Bueno, aunque se encuentran en un estado de arrasamiento considerable se conservan en casi todos los casos las cimentaciones de muros tanto de ladrillo o sardinela o tapial o niveles de suelo como pavimento de mortero de cal cal pintado en rojo o almagra. Podemos observar cómo se han organizado espacialmente esas cimentaciones estructurándose en dos espacios o en dos zonas de habitaciones articuladas por dos patios hundidos o dos patios deprimidos. Uno de esos patios deprimidos que vemos en la imagen conserran en su tramo noroeste y sur un pequeño sistema de distribución perimetral de agua en el que reina en su interior por una ubicación no conservada pero que siguiendo la línea marcada por un botel perimetral que hemos documentado se puede ayudar a pensar que fuera uno de los lados más estrechos del patio hundido posiblemente el lado oeste es justo que está enfrente de la fotografía al tratarse que no podemos recuperar ya dado que se ha encontrado arrasado por una cimentación de los antiguos talleres del primer tecido del siglo XX. Así podemos ver el sistema de conducción de agua en el que vertía ese patio hundido y algunos detalles de los boceles perimetrales del agua. También se ha comentado espacios cegados o inutilización de vanos de entrada lo que corresponde junto con la repavimentación del suelo de Cal Blanca que ese espacio doméstico ha tenido varias fases de uso aunque fuera en 50 o 60 años de actividad. Del sector sureste destaca María Fosa y sobre todo hasta 14 pozos de agua de anillas de almohades que cortan los niveles geológicos. Vamos pasando a más imágenes como viendo algunas anillas algunos pozos en este caso es un caso llamativo puesto que la estructura posterior que vemos ahí de ladrillo latericia época alfonsi cristiana en este caso en este pozo de agua se ve que en principio se encontraba todavía en uso puesto que lo respeta y no lo y no lo secciona como si pasa en algunos otros pozos que podemos ver en las imágenes. En este caso por ejemplo al excavar por debajo de la estructura cristiana encontramos que incluso se aprovecharon algunos de esos pozos. Pasando a época bajo medieval cristiano de la segunda mitad del siglo XII se ha documentado un único expediente o ese expediente de estructura de ladrillo que supone la anulación de niveles previos. Así tiene plantas en forma de U con algunos rectos que recortaba todos los niveles previos incluidos la edificación islámica. Para retirar el gran paquete de posicionadas de escombros que cubría y rellenaba esa franja se ha documentado en su interior la presencia de adecimiento laterífico. Podemos apreciar aquí algunas imágenes de detalle de la estructura. Dicha estructura se encontraba construida con fábrica de ladrillos trabada con barro de la cual se han documentado dos de sus esquinas. Podemos apreciar también el detalle. Aquí podemos apreciar cómo el perfil norte que es donde estamos ubicados al realizar la foto la estructura se encuentra en continuación. Esta estructura presenta en su cuadro inferior una anchura de hasta dos metros de profundidad y de anchura desarrollándose de manera irregular aunque en las zapatas posteriores tiene tendencia a una irregularidad y a una linealidad. Sobre ellas se desarrolla una zapata de cimentación de hasta un metro con cuarenta de altura realizada sobre Tizón. Repasando un poco más rápido. Aquí podemos ver algunos detalles de cimentación. Esta es una de las esquinas más llamativas de la esquina sureste que al ser expoliada los ladrillos fueron cayendo y se han encontrado tal como lo encontramos ahora mismo. Se han encontrado en fase de instrucción y expoliación. Así, en el interior de esa estructura no se han documentado ningún cimiento perpendicular ni ningún elemento de apoyo que pudiera hacernos ver que se encontraba una estructura con pavimentación o con alguna estructura asociada. Aquí podemos ver la foto final de cómo quedó la estructura. Y pasaremos ya a la época moderna. En esta época moderna simplemente destacar que hemos encontrado numerosos pozos negros y algunas fosas de excavación, lo típico también en zonas de arqueología urbana. destacando esa prieta contemporánea que se encontraba justo encima de la estructura antes comentada y que también en parte gracias a ello hemos podido conservar la esquina en el giro de la esquina. Que también podemos apreciar en la ampliación del sondeo 1 se comentó de esa estructura también de época moderna contemporánea por los materiales asociados que pueden parecer corresponder entre los siglos 16 y 17 que asociamos a una pequeña edificación relacionada con el convento aunque exenta. Así por último de la fase contemporánea solamente es de reseñar la existencia de una pileta como he comentado antes y los restos de esas cimentaciones de los antiguos talleres. Así entraremos en detalle en la conservación de esos restos arqueológicos que se determinaron que se tenían que conservar. Una vez visto los resultados en primer lugar finalizadas la fase 1 había que posterior con todo de tierra sin comprometer los restos. De este modo previo a cualquier actividad de momento de tierra se procedió a un proceso de tapado y cubrición de esos restos como podemos ver en la imagen. se mostraba una solución para garantizar su protección frente a los rebajes y diferentes momentos de tierra y diferentes daños que podían ocasionarse. Se colocó en primer lugar un hotestil blanco en toda la superficie de manera manual también teniendo especialmente cuidado con los ladrillos que sobresalían para evitar los tirones posteriores. Una vez tapado con hotestil se colocaban balizas de señalamiento y se empezó a cubrir con diferentes tipos de técnica metodológica como podéis ver en la imagen. Así en el tramo este se cubrió con una capa de albero tanto de estructura como un perímetro de dos metros por cada lado además de que una vez finalizado se volvió a poner una lonadeja de textil para marcar en superficie donde se encontraría. Respecto al tramo oeste al encontrarse en un alzado de mayor conservado se hizo necesario un tratamiento de protección especial consistente en un recubrimiento mediante enconfrado de madera. Una vez finalizada la labor de protección y cubrición de los restos arqueológicos se iniciaron las labores de control arqueológico. Así durante la propia actividad de control se presentó en la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico un documento donde se mostraban las soluciones a adoptar para la contención de los restos la conservación y la integración de manera permanente dentro del sótano del edificio. Había que solventar varias problemáticas como era sobre todo el sistema de sustentación como podemos ver en la imagen de la izquierda de los restos mediante la ejecución de dos muros de hormigón armados de 20 centímetros de espesor. Para solventar por otro lado los problemas de cálculo de la losa de cimentación se desmontó parcialmente y temporalmente hasta por tres tramos como podemos ver en la imagen de la derecha. Los tres desmontes hasta la cota final de obra se realizaron mediante arrastramiento de vigas atados de hormigón armado con un ancho de unos aproximadamente 60 centímetros de anchura. Esos trabajos de apertura de esas cajas o de esos cinchos corrieron a cargo de un equipo de restauradores especializados dirigidos por don Jesús Serrano Rodríguez. Esos trabajos consistieron en una primera toma una primera muestra con fotografía así como una acotación en plano de las piezas de ladrillo afectadas. Así que posteriormente se desmontó manualmente cada uno de los ladrillos protegiendo a mediante engasado. Posteriormente una vez finalizada la actividad arqueológica y realizada la grosa de cimentación del sótano se recolocaron dichos ladrillos como podemos ver en la imagen de arriba superior en la misma posición que originalmente presentaban empleando para ello el mismo mortero pobre de arena y cal que encontramos en la excavación y los mismos ladrillos que habíamos reutilizado. Así los elementos arqueológicos a conservar se encontrarían entre las cotas menos 3,38 y menos 0,45 del techo por lo tanto la base del resto arqueológico se encontraría a una elevación de 1,20 aproximadamente desde la cota terminada de apartamiento lo que así facilitaría muchísimo la posterior visita y documentación visual. Así por último mostraremos unas imágenes de la estructura ya finalizada a falta de un proyecto de visualización que se realizará en los próximos meses. Muchísimas gracias. Gracias.